¿Qué es la cultura a la calle? Como bien saben, en el mes de julio tuvimos varios conciertos musicales en la Plaza de la Constitución y este mes de agosto llevamos a la Plaza de la Constitución una obra de teatro. Se trata de la obra de teatro Olimpiadas a cargo de la compañía Sincronizadas. Será este sábado, día de agosto, en la Plaza de la Constitución a partir de las nueve y media de la noche. Se trata de una propuesta fresca y divertida donde sus dos protagonistas ven como su vida es retransmitida como si se tratara de una competición. Se trata de una obra de teatro, como digo, muy divertida, dirigida a todos los públicos. Bueno, pues una manera de que tengamos justo después de la feria de agosto y antes de que se inicien las actividades de las fiestas de la vendimia y el vino, pues que tengamos también una actividad cultural, en este caso una obra de teatro en la Plaza de la Constitución al aire libre, la que poder compartir con toda la familia. Y bueno, pues de lo que se trata es de fomentar la cultura del teatro, fomentar el llevar, el sacar los conciertos, el teatro, sacar lo que es la cultura a la calle y que, bueno, pues que podamos disfrutar en este caso en familia de esta obra de teatro que no va a dejar indiferente a nadie porque es una obra de teatro muy divertida, bueno, donde se habla pues de la rutina, de la vida cotidiana y a la vez está mezclada con el deporte como si se tratara de una competición que fuera retransmitida. Y bueno, quiero invitar, por supuesto, a nuestros vecinos y vecinas y también, por supuesto, a nuestra comarca a que disfruten de esta obra de teatro que es gratuita en la calle y que, bueno, pues que aquí tienen una buena propuesta para disfrutar este sábado en la Plaza de la Constitución a partir de las nueve y media de la noche. Gracias. 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 Gracias.